El domingo 7 de noviembre en el Mercado de Abastos, a la 1 y media de la tarde, la exposición y degustación del primer taller de identidad gastronómica de Villa del Río. Tras esta primera etapa del taller de identidad gastronómica de Villa del Río, dirigida por el cocinero villarrense Juan Calzada Hombrado, se va a realizar una muestra de los resultados, una experiencia del paladar, una jornada de degustación, el domingo 7 de noviembre en el Mercado de Abastos, a la 1 y media de la tarde, las plazas son limitadas para inscripción e información en 957-176-767.